Música Música Venge tu a nufiar Música Muele sabadifua, urihingu mweka, tuleshintila Mengi tuadufla mucharo, muele sabadifua, urihingu mweka, tuleshintila Tuliva sabamfua, mucharo echa lubimbu, eto tule mifwaisha, mweka tula wesu Muitushafweka, fweba pina kumupashi, mucharo echa mfifi, tualafwa tualomba Mengi tuadufla mucharo, muele sabadifua, urihingu mweka, tuleshintila Mengi tuadufla mucharo, muele sabadifua, urihingu mweka, tuleshintila Muele sabadifua, urihingu mweka, tuleshintila Muele sabadifua, urihingu mwele sabadifua, urihingu mfwa yase na bengi ya tuala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!